Hola a todos. ¿Por qué debemos ser cautelosos ante las noticias de un enorme plan de recuperación de la Unión Europea que se estima que pueda ser de más de 1,5 billones de euros? Suena enorme y por lo tanto que vaya a tener un impacto muy significativo para fortalecer la recuperación. Tenemos varias señales que nos llevan a la cautela. La primera la vimos en el año 2009 cuando la Unión Europea lanzó su programa de recuperación y empleo. Suponía prácticamente el 1,5% del PIB de la Unión Europea y además se buscaba con ello mitigar el efecto de una crisis que se decía que venía del exterior y además fortalecer el crecimiento y aumentar el empleo. No os tengo que contar que lo que generó fundamentalmente fue enorme déficit, mucha deuda, un crecimiento muy pobre y además se destruyeron casi 5 millones de puestos de trabajo. También tenemos que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ya estaba en ralentización en medio del enorme plan Juncker que movilizó más de 400.000 millones de euros en inversiones. La razón por la que estos planes tienden a tener un impacto muy pequeño sobre el crecimiento es fundamentalmente que están dirigidos de arriba a abajo. Es decir, están dirigidos desde la planificación central, son los gobiernos los que gestionan la movilización de esos fondos. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre fundamentalmente es que se dirigen precisamente a las áreas menos necesarias para la economía. ¿Y qué es lo que recordamos, por ejemplo, del año 2008-2009? Pues que esos enormes planes iban dirigidos fundamentalmente a los sectores donde ya había sobrecapacidad, donde ya había exceso y en empresas que probablemente no necesitaban de unos grandes paquetes de ayuda. ¿Y qué era lo que pasaba por el otro lado? Por el otro lado iban destruyéndose de manera consistente pequeñas empresas y las empresas de mayor productividad. Inicialmente la idea es buena, por supuesto, y no se puede negar que el objetivo es bueno. ¿Cuál es el fallo? El fallo normalmente viene de que la decisión de los gobiernos, y probablemente no puede ser de otra manera, es intentar tapar los agujeros de lo que perciben como muy urgente. ¿Y con ello qué es lo que hacen? Pues lo que llevan a cabo estos planes fundamentalmente es que rescatan el pasado y dejan morir el futuro. Es decir, rescatan las empresas que ya estaban en proceso o de obsolescencia o en proceso de debilitamiento y a la vez el gasto público que se lleva a cabo fundamentalmente para gasto corriente. Con eso lo que pasa es que la productividad baja, aumenta el endeudamiento, no se genera el crecimiento que se esperaba ni tampoco el empleo y mientras tanto toda esa batería de empresas que van cayendo no tienen acceso a todos esos gigantes planes porque van dirigidos fundamentalmente a tapar los agujeros del gran trasatlántico europeo que consumirá fundamentalmente vía gasto público y vía empresas, grandes conglomerados industriales y cercanos a la actividad del gobierno, la inmensa mayoría de ese paquete. ¿Se puede hacer de otra manera? Claro que se puede hacer de otra manera. Como se hace por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos que está repartido de una manera distinta. Es decir, no se decide por parte de los gobiernos cómo se canaliza ese dinero y desde luego no se pone como pilar fundamental que ese dinero vaya a gasto corriente y además se permite que mucho de ese capital se mueva dentro de un mecanismo de financiación muchísimo más diversificado y muchísimo más eficiente y también optimizado porque no es solamente el canal bancario sino que tiene una enorme cantidad de redes de financiación privada. Por lo tanto, ¿que son buenas noticias que haya un plan? Por supuesto. ¿Que son buenas noticias que se apoye a la reconstrucción? Claro que sí. ¿Pero que debemos ser críticos? Claro que tenemos que ser críticos y tenemos que ser críticos por la experiencia, la experiencia del plan Juncker, la experiencia del plan de 2008, la experiencia de las directivas una detrás de otra verdes y las decisiones de los gobiernos de elegir ganadores y perdedores en las que, igual que nos pasaría a cualquiera de nosotros, nos equivocaríamos. Y la intención es que permee a aquellos sectores que lo van a hacer mejor aunque parte del dinero, como no podía ser de otra manera, también vaya a sectores que no vayan a ser necesariamente ganadores. Y esto es lo importante del mecanismo de transmisión de estos paquetes, que lo que generen sea mejora de la productividad y del empleo, no que lo que hagan sea perpetuar el pasado a costa de dejar morir el futuro. Muchas gracias a todos.